1, 2, 3, 4 Para mí, pertenecer a un equipo con 11 años de experiencia en el fútbol americano es un orgullo ver cómo nuevas personas se van integrando y cómo el equipo de los airbols va incentivando este deporte día a día Qué bonito que con todos estos años sigan llegando más gente y gracias al club se puede mostrar un gran legado que estamos haciendo acá en el Perú con un fútbol americano En verdad, es una familia muy hundida Conocí al club de airbols en el 2018 y ellos me ayudaron a realizar mis sueños de jugar fútbol americano Desde el primer momento en el que vine, me sentí bienvenido Soy contento de ser parte de este grupo Sigamos compartiendo este gran, pero que gran deporte en nuestra nación Felicitaciones al club de airbols por su aniversario número 11 Han sido 11 años de levantarse una y otra vez Felicidades airbols por estos 11 años, espero que podamos seguir dándolo todo Feliz 11 años al equipo y sigamos promoviendo el deporte Feliz 11 años al club de airbols que sigan desarrollando este deporte en el Perú y que consigan muchos más éxitos Desearle feliz 11 años al club de airbols y dar las gracias por recibirme Un saludo en su 11 aniversario Quiero desearles un feliz cumpleaños, 11 años Felices 11 años al equipo de airbols, que sigan los éxitos Felices 11 años al mejor equipo de airbols A rivalos, a uuuh Que sigan los éxitos y como siempre para adelante Felices 11 años y que vengan muchos más Felices 11 años al equipo de airbols Felices 11 años al equipo de airbols Felices 11 años al equipo de airbols Felices 11 años al equipo de airbols